En este momento estoy sacando el vehículo que ayer fue inmovilizado aquí estoy en los patios, no me dejaron grabar desde adentro gracias a la verduría Miguel Salamanca, gracias a Miguel por haberme colaborado en la entrega del vehículo me asesore con un policía de tránsito y lo único que me dijo el policía de tránsito es que si no pagaba el comparendo y la grúa no me entregaban el vehículo me parece que era injusto porque estaba peleando que el comparendo fue injusto gracias a Miguel que fue el que se puso en contacto con la agencia de tránsito de acá fue el que me pudieron entregar el vehículo y en estos momentos aquí lo tengo gracias Miguel por todo y de verdad que el proceso que se está haciendo aquí con esta gente que es injusto hacerle pagar de verdad una cantidad de plata exageradamente a uno por una grúa de 200 y pico mil de pesos de verdad es muy caro un día nada más de parqueo por ayer que me movilizaron en el video se dieron cuenta y hoy me están cobrando 100 y pico mil de pesos me parece que es injusto pero gracias Miguel por todo el proceso que estaba haciendo conmigo hermano, muchas gracias